Hola, ¿cómo están todos? Hoy quiero hablar de un tema que se me hizo interesante. Quiero usar la herramienta de lo que se llaman los seis grados. Esto es Pedro Navajas, seis grados. ¿Por qué seis grados? Pues resulta que hay una teoría que señala que entre una persona y otra no hay más de seis contactos de diferencia, ¿no? ¿No? Pongamos el caso, suponiendo Elvis Presley está a un contacto de Michael Jackson. ¿Por qué? Porque resulta que Michael Jackson se casó con su hija. O sea, podemos llegar solo a través de una persona a otra, ¿no? El caso de, por ejemplo, el gobernador, pongamos, de cualquier estado, de un estado de México para llegar al rey de Inglaterra es uno. O sea, conocen a Marcelo Ebrard y Marcelo Ebrard conoce al rey de Inglaterra. Ahora que fue hasta el funeral de su mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Y se me ocurrió esta obra de Pedro Navaja porque recientemente pasó a mejor vida un actor que fue famoso por interpretar a este personaje. Pedro Navaja es un personaje de una canción y es un personaje de una película. Y lo más increíble es que está inspirado en un personaje real. Y a partir de esta obra, de este personaje, les aseguro que podemos llegar a comentar de Federico Fellini, de Julian Shakespeare, de Louis Armstrong, de Raúl Giulia, de Merlina y de muchos otros personajes. ¿Qué tal si comenzamos explicando el origen? Vámonos desde Pedro Navaja y nos vamos hasta atrás, ¿no? Pedro Navaja es una canción de 1978 compuesta por Rubén Blades. Es del género de Salsa, muy popular y en 1984 se hizo la película con Andrés García que en Paz Descanse y que fue por el que se me ocurrió hacer este video. Pues esta obra, aunque es propiedad del autor, no en ningún plagio, está muy inspirado en un jazz de 1956 llamado Mac The Knife. Este lo interpretó Louis Armstrong, pero ¿qué creen? No nada más Louis Armstrong habló de esto. Antes de este jazz resulta que había una canción, el género se llama Moritat, que es un género alemán que se refiere a cuando canta sobre un delito. Ya ven que no nada más los corridos modernos, o sea, hasta antes sucedía, ¿no? O sea, podríamos hablar hasta de los tigres del norte si nos pusiéramos a estirar la liga. Pues bueno, esta canción está inspirada en Die Moritat von Mackie Messer. No sé si se pronuncia así porque es en alemán o para más fácil Mackie Messer de Bertolt Brecht y Kurt Welles. Esta es una canción con la que empieza una obra que se llama Tripenny Opera. Pero todavía nos podemos ir más atrás. resulta que este personaje Mackie Messer, que por cierto, hay también la versión en español de Mackie Navajas, así se llama, con Miguel Ríos, el que cantaba Santa Lucía y con quien el trí es con el único que ha podido dar una gira en Europa este personaje que es famoso por la canción Santa Lucía, pero también canta eso, lo pueden encontrar en cualquier plataforma. Esta canción de Mackie Messer está inspirada en un personaje que existió en el siglo XVIII. Falleció, para ser precisos, en 1724. Se llama Jack Shepard. Jack Shepard era un personaje que se dedicaba al hurto, según la información que hay disponible hasta el momento, y fue juzgado culpable. Se fugó en cinco ocasiones. Se fugó en cuatro ocasiones, perdón. Y esas fugas de presiones que eran consideradas inexpugnables, pues lo hicieron súper popular. Tanto que, este, en la quinta ya fueron muchos a, pues bueno, cuando el gobierno lo desvivió, ¿no? Lo condenaron a ser desvivido. Ya, eso fue lo que le ocurrió a este personaje. Pero su popularidad era tanta, que, pues, no se tardó en hacer nuevas obras. Se creó The Vegard's Opera, o la Opera del Mendigo, en 1728. O sea, cuatro años después de su fallecimiento. Y se detalló que fue tan popular, tan popular, que al menos durante 40 años estuvo prohibido hacer una obra con su nombre o su apellido. O que estuviera inspirada en él. Pero, pues, pasó esto, y en 1840 ya regresó al consciente colectivo con una obra de un señor llamado William Harrison Ainsworth. La novela titulada Jack Shepard. Ah, por cierto, hay que dar el crédito. Ah, John Gay fue el que hizo la obra de La Ópera del Mendigo. Entonces, ya llegamos hasta esta. Y, pues, les dije que los iba a conectar hasta con Merlina si nos echábamos ganas. Y le hagamos ganas. Un personaje que también interpretó a Mackie the Knife fue Raúl Julia. Precisamente en la película que se llama Mack the Knife. Donde él lo interpreta y va a sufrir un destino muy parecido al de Shepard. No les cuento el final. Pasa algo bastante interesante. Es de 1989. Y ustedes dirán, ah, ¿qué onda con Raúl Julia? Probablemente algunos lo conozcan, otros sí ya son más de mi edad y lo conocen. Pues resulta que él fue famoso porque interpretó a Homero Adams o Gómez Adams, según la parte donde lo hayas visto. Que eres el papá de Merlina. Y no solo eso. La actriz que la hacía de Merlina en ese entonces era Cristina Richie. Quien actualmente es la villana de la serie Merlina o Wednesday. Como podrían llamarla. Miércoles de nuestros hermanos ibéricos. Y así es como llegamos a toda esta parte de cine. Ah, y bueno, ¿cómo llegué hasta Fellini? Porque creo que también lo mencionó al principio. Pues resulta que Raúl Julia ganó un Tony por interpretar Nine. Que es un homenaje a la película 8 y medio de Federico Fellini de Italia. Y Nine en el cine también fue muy ovacionada. Ahí la hicieron Daniel Day-Lewis y Penelope Cruz. Entre otras tantas celebridades que podríamos mencionar. Y así fueron los seis grados de Pedro Navajas. Díganme si ustedes quieren ver qué se haga con otras obras o que las conectemos. A mí me pareció el pretexto perfecto para abordar varias de estas obras. Díganme si ustedes conocían el Moritat. Si conocían Pedro Navaja. ¿Qué versión conocían? ¿O en qué adaptación? ¿Si era para cine o era para música? ¿Si también conocen el jazz de Mike the Knife? ¿La interpreción de Miguel Ríos? ¿O alguna de las otras obras que les mencioné? Y si me pueden recomendar algo que también puede estar relacionado con todo lo que dije. Yo se los agradezco. La idea es compartir y seguirnos informando acerca de todo esto. Crear una gran comunidad donde podemos hablar de cultura, literatura, datos curiosos y noticias. Les mando un gran abrazo.